Amigos, seguimos en el Centro de Especialidades Golden Valley. Estamos en donde, amiga? En el Departamento de Medicina Famiglia. En este departamento los podemos atender desde los bebés a las personas de tercera edad. Incluso tenemos servicios de salud mental. Porque también tienen el servicio, y hay que fortalecerlo, también tienen el servicio de lo que es podología, tienen el servicio del carenho práctico, cuidado mental, como lo habíamos mencionado, y que otra cosa tienen. Cuidado de emergencias, que es muy importante. Para aquellos que son aguantones y que ya dicen, no, ahora sí ya tengo que ir, a lo mejor una tos, una angina, una gripe de emergencias, si no hiciste cita con tu doctor primario, pues véngase al cuidado de emergencias, que también está aquí en el Centro de Golden Valley. Ahora sí que voy a agradecerle a Ema, que se tomó su tiempo, de acompañarnos, de guiarnos en esta nueva aventura, acá en Merced, California. Ema, muchísimas gracias. De nada. Que está fría, Ema, pobrecita de los nervios. Cuídense, seguimos hasta la próxima, aquí a través de La Fábrica Gruniosamente Mexicana.